y cuando se acueste desayunamos juntos son las 9 intentamos llamar al edificio buenos días por la mañana sobre todo buenos días para que los tenga porque a mí me va a estallar la cabeza estamos súper nerviosos esperando la llamada del seguro para los que acaben de rizar en los blogs más o en este vídeo o en este canal anoche no antes de anoche no vandalizaron como se dice en inglés el coche en el parking de nuestro edificio no solamente nos rompieron dos cristales sino que nos perforaron el tanque de gasolina o sea que un lunes muy lunes hemos dormido bien no ha dormido toda la noche del tirón pero los dos nos hemos levantado muy cansado a mí especialmente me duele muchísimo la cabeza mañana tengo que ir a estudiar clase y me he puesto a estudiar pero es que me duele mucho la cabeza así que decidió parar desayunar tomarme un café tomar una pastilla esperar que se me pase un poco y ponerme en un rato esta mañana hemos ido a caminar y todo pero no cogió la cámara porque eso estábamos como despertándonos y asimilando un poco también el día de ayer porque ha sido como un cambio de a quién se espera que pase algo así no nadie así que nada café en otro orden de cosas este es el blog que bloquees pago el 5 el 4 llevamos mucho ya llevamos casi una semana me toca rellenar el agua y me está veniendo fenomenal hacer vlog más ayer y hoy me ha venido fenomenal porque ayer como que me hundí en los vlogmas y así despeje la cabeza se acaba de ir pau que os conté en el vídeo anterior que habíamos llevado el coche a casa de nuestra amiga claire porque nos daba miedo en caso de que los desgraciados esto volvieran y se llevasen el coche imagínate yo que sé esta mañana hemos ido a andar y en vez de salir por la puerta del portal hemos salido por la puerta del garaje hemos bajado al garaje para ver si había algo por saber si había envuelto si habían hecho alguna más de la suya pero no cuando os he dicho me he puesto a estudiar no sé qué no sé cuánto he desayunado y me he ido a lo ordenador a vaciar tarjetas de memoria a seguir editando a no sé es como que me ayudo a tener la mente en blanco se me ha ido el dolor de cabeza me está llevando pago dime gordi vale pero ella está ella está ella está trabajando se lo digo venga pago está yendo porque los de la grúa o sea no solo esperamos que los de me cuesta articular las palabras sacarlas tengo una presión en el pecho pero bueno básicamente hemos estado esperando hasta las son las últimas de la mañana vale o sea parece que nadie del seguro se ha levantado hasta mañana temprano no nos han dicho nada hemos tenido que volver a llamar porque esperábamos 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 y era como tío hasta cuando tenemos que esperar o sea hay que quitar el coche de ahí y cuanto antes se lo lleven antes se arreglará no entonces nada lo hemos llamado hemos conseguido que alguien de la grúa fuese y nos han dicho como en una hora y eso ha sido hace 15 minutos vale los de las bollas están allí pausa esperaba pues en una hora estoy allí no toda el cara está yendo para ahí está yendo en bici y lo que van a hacer es llevarse el coche al taller y suponemos que de ahí tendremos noticias del edificio creo que en el vídeo anterior os conté un email que nos mandaron que es de treta todavía no dijeron que nos llamaban esta mañana todavía tampoco nos han llamado pero si han mandado un email conjunto a toda la comunidad diciendo que nuestra safety como nuestra seguridad es lo principal o sea es para con perdón dar dos pofetadas porque es como es un email de bien queda nada no sé o sea me sabe mal porque esto no era el contenido que yo quería hacer en los blogmas me sabe mal porque es que si me pusiese a decorar y si pusiese aquí una sonrisa no sería yo me da pena también por noa y me da pena por la baja de pavo y me da pena por la baja de pavo me da pena por vosotros me da pena por todo no estaría siendo yo no estaría diciendo realmente lo que está pasando porque la verdad que ayer y hoy han sido día de bastante ansiedad primero que nunca antes no había pasado algo así ni aquí ni en España y luego que estando aquí es como que todavía más interditumbre porque bien no sabes a quién preguntar o que cuáles son los mejores pasos no todo el mundo tiene buena idea entonces no sé si el seguro busca su beneficio o si los del edificio van a ser buena gente como no no saber bien cómo actuar y tampoco pues eso no tener ningún referente o alguien que te diga mira esto 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 sabes como no estar tranquilo todo el rato como andar con pies de plomo esperando que todo salga bien le diría también que llevas toda la mañana esperando que ayer te dijo que te iba a llamar y que son las 1 de la tarde y todavía no sabes nada en lo que a ti respecta que ella solamente se preocupa porque ella ha estado trabajando en esto y ha fallado o sea quiero decir me me la pela si ha estado intentando arreglar la puerta si no está arreglada lo importante es que ahora mi coche está destrozado acabo de colgar con Pau está todavía esperando a la grúa porque lo he dicho antes que la grúa ha dicho o sea la grúa ha dicho y ha ido que no podían mover el coche que tenemos que llamar a los bomberos no sé si os lo he contado o no pero vamos Pau ha ido a la grúa la grúa ha ido y ha dicho si puedes mover el coche Pau ha dicho que no porque le habían roto el tanque he dicho ah pues entonces nosotros nos vamos tienes que llamar a los bomberos hemos llamado al seguro el seguro ha dicho que nos hacían cargo y teníamos que llamar nosotros el bombero nos ha dicho si había algo de gasolina que aparecía cuando encendías el coche y literal te pone que tienes que ir a repostar urgentemente así que el bombero ha dicho nosotros por nosotros está bien llama tu seguro que llamen a la grúa total que ahora mismo está esperando a la grúa y mientras ha esperado a la grúa la señora del fucking edificio ha vuelto a enviar un email que os lo voy a leer rollo hola Pablo y Raquel completo totalmente y si estoy y he estado trabajando en esto si desde que se originó el reporte esto se refiere a la puerta no lo que nos han hecho nosotros tengo dos compañeros en upper management trabajando en soluciones también y ellos están haciendo todo lo que pueden para conseguir una solución expeditada o sea como más rápida yo de hecho contraté seguridad para el weekend de las vacaciones que era el fin de semana de Thanksgiving que el fin de semana anterior y recibí fotos y vídeos de sus patrullas eso así sé que estaban presentes pero ellos no estuvieron ahí esta semana porque no tenían la gente suficiente para la semana entera que es como pues si ellos no tienen contratas a otra empresa panoli o te vienes tú te sientas ahí también es que esperamos que la puerta estuviese arreglada y ha tardado más de lo que esperábamos parece que nada se ha hecho pero yo he estado trabajando en esto todos los días por favor te hago saber que nosotros nos tomamos esto muy en serio y que estamos haciendo todo nuestro control para que se arregle lo más rápido posible y que te daré actualizaciones sobre la puerta y la seguridad esta semana y es como has mencionado mi coche has mencionado la grúa has mencionado los bomberos han mencionado o sea no nos ha preguntado nada de lo que ha pasado se está limpiando el culo y es como Paula ha puesto gracias por trabajar en esto y resolverlo la seguridad y la security and safety como sentirte a salvo es algo súper importante para los residentes y cuando esto se compromete hace las cosas más difíciles de lo que deberían dice una cosa que estaba esperando que tú controlase y que no has ni siquiera mencionado en tus emails anteriores es el daño y la responsabilidad y una solución para nuestro caso personal como dice nuestro contrato tú no eres responsable de ninguna pérdida o daño de ninguna de nuestras pertenencias as long as siempre y cuando el parking y la puerta están cerradas y asegurados como no es el caso como no es el caso tú estás fallando en ser como no es el caso tú estás fallando en eso entonces te conviertes en responsable para el daño en nuestra propiedad en nuestro coche debido a este incidente también estamos incurriendo en casos adicionales como el alquiler de un coche puesto que necesitamos un coche para ir a trabajar y para hacer los mandados normales de nuestra familia de nuestro trabajo y de nuestro bebé sin mencionar el tiempo perdido y la ansiedad sé que te preocupas por el edificio y la gente que vive aquí pero honestamente estaba esperando que tú o alguien se preocupase por nuestro caso yo estoy haciendo todo lo que nosotros estamos haciendo todo lo que podemos para resolver esto y te mantendré posteada o sea como informada y te diré el coste de los del reparamiento del coche y una vez que tenga un estimado y también los costes que vayan acarreando todo esto por ejemplo en caso de haber tenido que pagar los bomberos el seguro no lo cubría pues gracias Pablo y Raquel o sea que bueno esa es la actualización hoy era lunes de árbol de navidad te prometo que es que me dan ganas de no puedo con la mala leche de la gente que nos ha hecho esto y luego la falta de empatía y de ni siquiera preguntar tío cómo estáis os han hecho algo, os han robado algo, o sea es que esta tía ni siquiera ha preguntado es como me limpio el culo y ya os den por saco ¿Viene papá? ¿Viene papá? A ver qué nos cuenta papá Hola ¿Qué? ¿Qué? Que el coche ya se lo han llevado ahora hay que esperar y ya está o sea una vez manden el estimado el seguro que pone en contacto con nosotros me han dicho que mandara pues le llamaba yo para decir mira que el contrato del departamento pone esto he dicho ¿qué hago? pues mando el contrato y me dice sí, si me ponen el contrato y... pero el contrato y los emails diciendo que iba a haber seguridad todo el tiempo ya, ya, pero es como... no, sé que no es mi culpa pero es como el sentimiento de culpa de estar más tranquila es bueno lo que dice Pau, tenemos la situación un poco más bajo control porque el coche ya está en un body shop de estos como en un mecánico al final se lo ha llevado a la grúa Pau ha vuelto a casa en bici Pau se está metiendo el plástico en la boca, quítaselo y nada, benditos sean la Raquel del pasado congelando esto que es lentejas para nosotros o sea, bendito sea también el rotulador blanco este modotiza para poner cosas a los tapes voy a descongelar esta lenteja y el otro día compramos patatas así que voy a hacer patatillas y vamos a comer por otro lado ayer no nos aguantamos y abrimos la tele mirad que bonita, parece un cuadro literal y ahora ya Pau ha quitado esa la vamos a vender, no sabemos si ahora o en unos días esta mañana ha sido un poco de locos pero ya tengo aquí el pijama voy a intentar recoger quiero poner la aspiradora y frear el suelo también si mamá va a hacer patatitas ¿vale? ¿tú también quieres? dice que ha mandado a cuatro personas a arreglar la puerta pero que todavía no está arreglada y me gustó bastante el helicóptero fue brutal pero ya se escuchó ya no me gustó wow y nada y de la mañana en el primer desayunido intégrando el caballero y en el cuarto desayunido al obo ¿Qué te dice, Kike? Pau ha ido a alquilar un coche y vamos a instalar la sillita y a dar una vuelta y a sacar a Gigi, pobrecita Yo no la llevo ¿No? Es mucho más tarde, no sé qué hora es, pero hemos acostado a Noa y hemos estado puruleando por la casa son ahora mismo las 9 y he sacado esto de la maleta, todavía no os he hecho esto porque no he sacado las cosas de la maleta pero me he acordado de esto y digo, tío, estamos a día 4 todavía no me he comido ningún chocolate solo compré uno porque nos daba miedo el espacio en la maleta total, podía haber comprado dos aquí está el día uno así que lo voy a compartir con Pau no debería porque él me dijo, no compres ninguno que no pasa nada o sea, por favor a ver, no puede ser, tío empezamos muy mal un mazapán a mí no me gusta el mazapán en qué momento, mazapán en todos los chocolates te pone brownie te pone con menta te pone doble chocolate te pone mazapán solo puede ir a mejor ya hemos ido a dar una vuelta por el coche y hemos hecho una parada en la tienda de segunda mano lo que he guardado todo o sea, lo he colocado todo en nuestro dormitorio y esta no va durmiendo así que no lo puedo enseñar pero lo enseño en el vídeo siguiente hacemos haul de todo he comprado una lámpara de Target sin estrenar con las etiquetas y todo dos marcos costaban cada uno 55,95 me ha costado cada uno 5,90 sin estrenar viene todo también esto una velita que eso sí está ahí de árbol de navidad mañana os la enseño no voy a decir espero que os haya gustado el vídeo porque menudo día estamos mucho más tranquilos pero esto de que cuando pasa mucho estrés o mucha ansiedad que luego te desinfla y está agotado pues así está Pau y así estoy yo también es como que tengo ganas de que llegue mañana mañana va a ser un día movidito porque Pau va a ir al médico finalmente ha conseguido cita y yo voy a ir a Barre pero vamos a estar entrando y saliendo y como que tengo ganas de disfrutar en casa de oír que va a pasar con el coche empezar a disfrutar la navidad porque eso hoy día 4 es muy fuerte no me lío nos vemos mañana vamos a cenar y a ver algo en la tele no me aguanto y quiero ver que tiene el día 2 así que lo voy a abrir y el 3 y el 4 que lo abra Pau a ver doble chocolate este sí este sí venga este sí este me cuesta más guardárselo Pau pero se lo voy a guardar muy bueno y y y y y y y y y Gracias por ver el video.